¿Qué es el sistema de educación bilingüe? Por un lado, el objetivo es justamente posicionar el sistema de educación bilingüe como una educación de calidad con identidad. El otro, queremos visibilizar la etnoeducación y además interculturalizar todo el sistema nacional de educación. Entonces, para fortalecer lo que primero estamos trabajando en tres aspectos, calidad, gestión educativa y protección de derechos. Dentro de calidad, justamente tenemos que contar con textos. La inversión, digamos, una parte de la inversión está justamente para empezar a producir textos, ilustrarlos, diagramar e imprimir. Por supuesto, entregar a todas las unidades educativas. El otro aspecto es la formación, capacitación y acompañamiento pedagógico. Dentro de la formación, debo mencionarlo, al menos en el sistema de educación bilingüe, son más de 800 docentes que son bachilleres. Entonces, necesitamos que los docentes tengan la formación adecuada para responderlo. Digamos, ya en el aspecto de la enseñanza mismo, porque la calidad se genera en la interacción entre el docente y el estudiante. Entonces, vamos a profesionalizar a los docentes en la Universidad Nacional de Educación. Esperamos que el próximo mes se arranque justamente en licenciatura en educación intercultural bilingüe con 364 docentes. Esperamos posteriormente incorporar más docentes para que puedan profesionalizarse. Y la profesionalización va a ser durante dos años y medio, porque, digamos, después de una evaluación que ha hecho la misma Universidad Nacional de Educación, es que la profesionalización puede darse reconociendo los dos primeros años con la experiencia de docente. El otro aspecto, allí mismo, digamos, la capacitación. La capacitación es fundamental y justamente uno de los aspectos prioritarios es la capacitación en lengua de quichua. Entonces, lo que estamos impulsando es también una parte de inversión allí, para poder movilizar, digamos, a los docentes y como también para movilizar a los formadores, digamos, de esta lengua. Y el acompañamiento pedagógico. Aquí estamos, bueno, primero tenemos un grupo consolidado de mentores que están haciendo asistencia en algunos circuitos. Entre ellos tenemos en Colta, tenemos en Cotacachi y tenemos en Tena, que ya están trabajando justamente haciendo el acompañamiento. Es decir, que son compañeros profesionales que van a ver cómo está el docente enseñando a los niños. Entonces, luego de ello, luego de la observancia, se hace una evaluación. Y, por supuesto, se generan recomendaciones y también hacen clases demostrativas. Esa es la forma, digamos, como queremos ir impulsando. Adicional a ello, hemos incorporado profesionales también en las zonas para, digamos, profesionales en pedagogía para que puedan hacer este acompañamiento. Queremos que caminemos más rápido. Y, digamos, también tenemos otro grupo que son los equipos técnicos pedagógicos que están en la zona y ellos también lo que impulsan. El otro aspecto es que estamos fomentando justamente la lectura. Entonces, dentro de ello, se está asignando una importante inversión para dotar a las unidades educativas con mini bibliotecas. Para los unidocentes y las bidocentes, esperamos al menos entregar un kit de 40 textos para que puedan los niños tener, digamos, libros a la mano y puedan utilizarlos justamente para mejorar la lectura. Y así como también estamos, digamos, en el aspecto de gestión educativa, haciendo realmente un trabajo fundamental para que mejoremos la infraestructura de las unidades educativas. Creo que durante muchos años no se ha hecho una intervención, no se ha hecho mantenimiento en nuestras unidades educativas y allí también tenemos que priorizar. Y también una importantísima cantidad de recursos que vamos a invertir está para mejorar. Desde lo que es nueva infraestructura hasta la nueva infraestructura, tenemos repotenciaciones, tenemos mantenimiento en unidades educativas, dotación de recursos educativos, queremos entregar materiales, digamos, para enseñanza de los niños inicial y va, digamos, por allí la inversión que se está desarrollando. Y, finalmente, la protección de los derechos. Aquí es fundamental, al menos, que queremos hacer un trabajo de sensibilización con los padres de familia, justamente para que el padre de familia también sea parte del sistema educativo, justamente para poder precautelar los derechos de los niños. Es fundamental mencionarles porque los padres de familia deberían, al momento de que llegue el estudiante, que llegue el niño en la casa, deberían preguntar cómo le fue en la escuela. Y para ello tenemos que capacitar. Y, justamente, desde el Ministerio se están fortaleciendo los DECES, los departamentos de consejería estudiantil, para que, digamos, hagan un trabajo adecuado en el territorio y, por supuesto, tengamos más empoderamiento los padres. Y, a su vez, de toda la comunidad. Se sabe que, al menos, dentro del territorio del sector rural, en las comunidades indígenas existen autoridades comunitarias que también están, digamos, tan cercanos de las unidades educativas y que, por supuesto, nos podrían aportar. Gracias. 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 Gracias.